No, no, no. Pensaron que a Ché lo mataban y se acabó. Mentira. A Ché lo mataron y fue mucho más grande. Se multiplicó por millones. Este es el mundo. ¿Te acuerdas de mí, no? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí?